buenos días y bienvenidos un día más a un vídeo en cocina contina os voy a enseñar un poquito cuál fue mi mesa de el día de nochebuena estas fueron las servilletas que hicimos entre paula y yo una pequeña manualidad nada doblarlas por la mitad así un poquito en forma de triángulo y poner el nombre de cada uno en una especie de cara de papá noel aquí están los turrones en este caso están en el centro todos los de david muñoz los x o y luego a los laterales las barritas esas están tremendas son de caramelo salado y son del día y bueno chocolate crujiente del duro etcétera también de poste hice una tarta de queso tipo la viña estaba muy 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 buena salió riquísima pero bueno eso es habitual la receta la tenéis en el canal por si alguno os apetece hacerla ahora va a venir una ensaladilla que hice todo picadito pequeño y le añadí langostinos que cocí en el momento unas aceitunitas y unos pepinillos para hacer unos canapés con maonesa aquí está lo que hice de poner un poquito de fiambre un queso de oveja curado lomo que fue cabecero que compré en el mercadona y la verdad es que el chorizo es un muy buen chorizo de vela ese está además muy rico luego también hice una unos vasitos de pulpo con una parmentier de patata eso está riquísimo si queréis la receta preguntar y puse mariscos precocidos que ya venían cocidos y venían congelados un buey de mar unos percebes unos pechos unas necoras bueno pues un poquito así de marisquito variado cocine unas almejas que fueron un éxito total son de las baratas de las que te vale el paquetito un euro y pico a dos euros y algo el kilo en la compra que habéis visto o que vais a ver veréis el precio están muy bien y salieron espectaculares aquí están los canapés hice unos de ensaladilla normales que son los que llevan el trocito de pimiento en forma estrella y los otros son de palitos de surimi con cebolleta y magonesa estaban muy ricos también mi famosa ensalada de escarola con granada y ajo laminado luego lleva un aliño simplemente del aceite de ese ajo sal vinagre y pues eso a tirar y la granada que queda genial un surtido de quesos estos los compré en el mercadona están muy buenos y la verdad es que quedan muy bonitos como veréis le puse unas banderillas así con forma de nota musical y quedaron pues vestían mucho la mesa aquí lo siguiente que va a venir son unos calamares en su tinta que hace doña loli mi madre y estaban bueno para ponerse malo comiendo vamos yo de esto me comí kilos luego también hice unos mejillones al vapor como veréis aquí estos le encantan a paula simplemente en su propio jugo con un poquito de limón y se vuelve loca y con los mismos mejillones quizá al vapor hice una salsa al diablo esta salsa está riquísima si alguna vez queréis que la haga o que os diga lo que lleva está tremenda con la hago con dos guindillitas de cayena ajo un poco de vino cebolleta y tomate frito y están muy rica y aquí las navajas que las deje macerando son congeladas también y las deje macerando en un majadito de ajo perejil aceite de oliva y zumo de limón y a último momento las puse en la plancha no hay que ponerlas mucho porque se revienen vale y los langostinos que los a los gambones que los hice al horno esto fue muy fácil fueron al horno unos 15 a 20 minutos con un chorro de vino blanco y ajo y perejil lo mismo todo muy ajo y perejil y sal gorda por encima y unas vieiras que hice a la plancha que como eran congeladas soltaron mucho jugo vale y también las hice con un ajo perejil y limón y aquí viene el pulpo que es pulpo la gallega pulpo patata cocida en el mismo agua de la de la cocción del pulpo aceite de oliva pimentón dulce y picante y sal y aquí fueron los fritos que fueron unos tigres unos gambones rebozados y los típicos palitos estos de marisco que vienen con la pinza y unas croquetas que hizo mi madre de bacalao y gambas que estaban tremendas aquí puse un bloque un bloque de foie que lo con la pistola con el sifón este de lo que me un poco y eché sal en escamas y estaba muy bueno y así quedó la mesa lo del medio que veis tapado con una servilleta es el pan que compré de varios tipos y quedó la verdad una mesa bastante bonita y bueno pues que deciros que si os ha gustado este vídeo darle like dedito arriba espero vuestros comentarios si queréis alguna receta de las que no veáis o no sepáis qué hacer y nada un besito y felices fiestas gracias